aloha mundo bienvenido a nuestra pantalla soy tu amigo y un chip y esta vez voy a hacer una una plática una meta plática no sea vamos a estirar nuestro cuello torcer la cabecita y mirarnos a nosotros mismos ese es el concepto de meta no no el que o quién sabe si sea eso mismo que pensó marx y camber al cambiar de su empresa el nombre de esquema de esa empresa facebook a meta pero bueno nosotros vamos a ser nuestra meta plática referenciándonos a nosotros mismos y por eso es que estamos viendo aquí echándole un ojo a nuestro propio canal esto es para dar las gracias y reconocer a los 10 a las 17 19 personas que ya rutinariamente siguen al canal este yo procuro seguir el consejo este de los psicólogos de hablar como si estuviera hablando ante una persona no a cierto nivel eso es lo que estamos haciendo o al menos yo intento hacerlo ahora sí que hay muchas dinámicas aquí en los canales de youtube que pues hay que hay que estar al pendiente conscientes este este y compartir las también compartir la experiencia de mía al hacer estos vídeos y este y bueno a otro nivel hay más que psicológico porque bueno a lo mejor ustedes no saben existe ahí todo una crítica al al asunto a este asunto de los narcisistas no que le llaman estas personas que bueno hay ya ven que los psicólogos este a usan como instrumento la mitología griega no hay un personaje que se llama narciso y digamos esto de grabar videos esta vez no está nuestra imagen real pero de cierta forma está una imagen de un personaje que estoy creando entonces finalmente se aplica todo esta crítica este crítica positiva no porque como les digo nos hace nos hace ser conscientes de estas dinámicas bueno yo yo creo que aparte de dinámicas negativas también hay dinámicas positivas como en mí yo soy programador de computadoras y desde desde que quizás no desde el principio de mi actividad profesional como programador de computadoras pero si en algún punto de esa actividad me apoyé con varias gentes que hicieron video tutoriales de programación aunque a mí el formato pues no me gusta mucho prefiero los libros se me hacen más rápido pero también también creo que hay una parte de la capacitación en la cual no hay mejor herramienta que un video si exacto no por ejemplo no es lo mismo que leamos este que de clic derecho sobre el botón hay veces que en el o que la persona que está leyendo ese libro no logro ubicar el botón o se confunde los términos x que en cambio en un video estamos viendo la pantalla de la aplicación y vemos donde le dan clic al botón no entonces sí aunque a mí me gusta más la lectura se me hace más rápida más precisa más me voy a la página tal o le hago una lectura somera detectó dónde está lo que yo busco sí aunque a mí personalmente se me hace más me gusta más el asunto de los libros de todos modos comprendo que hay 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 este casos ocasiones en las que un video nos ayuda muchísimo mejor por eso es que me decidí yo a hacer video tutoriales y acá este les primero que nada les doy muchas gracias a mis 19 videntes este pues ya recurrentes que siguen al canal les doy muchísimas gracias y bueno también es mi pregunta para pues para todos no nada más para mis visores recurrentes sino también para los que están menos comprometidos con el canal pero obviamente que un vidente recurrente pues va a tener su opinión va a tener más peso no yo hay un tema que me obsesiona y digo digo esto a la media obsesión y a la mejor obsesión en ambos sentidos normal y bueno porque hay aunque los psicólogos dicen que las opciones son malas hay veces también los psicólogos reconocen que hay muy poquitas cosas donde la obsesión este te da un resultado positivo no yo espero que mi obsesión sobre la inteligencia artificial este culmine dando resultados positivos no nada más para mí sino para para todos para la sociedad en general no entonces por eso este yo tengo canales en las redes sociodigitales en las redes sociodigitales exclusiva del tema de inteligencia artificial aquí en videos todavía no los estoy juntando en este canal que se llama yulchikpi donde hablo sobre inteligencia artificial y bueno uno de mis primeros videos no es el único en este tengo muchísimos más pero este es el que más de la gente creo que hasta tuvo vistas por ahora cuando se lanzó este es un caso del texto a a modelo 3d está está bastante curioso y por eso hice el video creo que tengo ahí un comentario que dice no no han creo que es un poco una crítica no pero bueno yo lo voy a tomar de la mejor manera y voy a rehacer el video este para que esté más claro los requisitos que necesita la inteligencia artificial para generar la inteligencia artificial para generarnos correctamente un modelo no entonces si los leo también leo comentarios que parecen positivos negativos todos los críticas sugerencias todos los leo no y otro tema que también es recurrente obsesivo en mi pensamiento es en el internet del futuro no de hecho en general el impacto del internet sobre nuestra sociedad es un tema que me gusta mucho en todo esto de la libertad de expresión la ley sopa el alcance si está si nos mejora como sociedad si nos se empeora todo eso se empeora todo eso lo llevo en una serie de vídeos que se llama el internet del futuro ese también lo quiero mejorar se está viendo mucho bueno ahora sí que para mis para mis alcances tan pequeñitos yo digo que se está viendo mucho 447 vistas en casi nada y ya ven que lo hice hace tres años pero sin en cambio de todos modos creo que es un vídeo de los más vistos este solamente tiene dos meses y ya y ya lo superó en 1.3000 vistas 1300 vistas bueno otro que me gusta otra forma que me gusta mucho hacer pero que también veo que mis limitantes es en lo que le llaman exploración urbana los nerds vivimos enfrente de una computadora encerrados en nuestros trabajos en nuestras casas pero de repente venzo mis miedos y salgo a la calle al mundo real lleno de terror y temor y luego este no sé si sea del de los hits o este no se me gusta de los hits o de los hits o no son de los hits o donde se parecen despegados pero si me parece que no se vea el check y no hay condiciones de visión romántica entonces si es todo el chile el 30% se llama en todo lo que no se vea mejor que va a ser de las fotos que están en nuestro tv Porque las películas de terror no me funcionan a mí para emocionarme, para espantarme, pero lo que sí me funciona para espantarme es salir al mundo exterior, no conocer gente, eso me aterra. Vamos a ver otras posibles ideas que están en este diagrama, los japoneses hacen un diagramita que son tres círculos, es un diagrama que dice un círculo representa lo que nos gusta a nosotros hacer, otro círculo es lo que la sociedad te paga o que le conviene a la sociedad o lo que la sociedad espera y que te va a recompensar por hacerlo, y el otro círculo, ya se me olvidó, que es Ikigai se llama el diagrama, Así, vamos a buscar ese diagrama, Ikigai diagrama, entonces este diagrama de Ikigai tiene mucho que ver con estos videos, o sea, más bien dicho, me sirve a mí mucho ver la popularidad de mis propios videos, Porque en base a eso, pues yo puedo decidir que más videos hacer, y todo eso lo fundamentaría, lo estaría yo fundamentando en este diagrama de Ikigai que ahorita mismo vamos a recordar. Mientras tanto seguimos aquí, hice un video sobre un sketch, un sketch muy, que se me hace a mí muy gracioso, de fútbol, que lo hizo este grupo de cómicos, de comediantes de Inglaterra, que es este Monty Python, Y bueno, simplemente lo quise fue doblarlo, y bueno, está funcionando bien también, ahí, bueno, ahora sí que en mis, como llamarle, en mis números, pues, si, el diagrama del Ikigai ha ido evolucionando, pero bueno, vamos a tomar por lo pronto, por simplicidad, el diagrama de Ikigai clásico, Dice, lo que tú amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita, lo que el mundo paga, por hacerlo, no, entonces, si, el seguir este diagrama, lo que a mí me amo, no, Creo que lo que está en mi canal, es mucho de lo que me obsesiona, no, si, tengo una mente obsesiva, si, pero hasta ahora, esa, tengo la gran, gran, tremenda fortuna, De que esas obsesiones, me han reportado puras cosas positivas, puras cosas buenas, me han traído mis obsesiones, no, es como si me hubiera enamorado de una chava, hubiera tenido un hijo, de ese enamoramiento hubiera salido un hijo, algo parecido, pero con, en respecto a mi, a mi profesión, algo así ha sucedido, no, Y si, hasta de la obsesión surgió algo bueno, ajá, y de todos modos, no, no dejo de estarles echando un ojo a las obsesiones, porque, si, sé que hay obsesiones que, que, pues, que atoran, no, entonces, si, hay que estar a las vivas con ese tema de las obsesiones, Lo que amo hacer, no, es, más que nada, es lo que está ahorita reflejado en mis videos, lo que soy bueno para, eh, creo que muchas cosas de las que amo, o a esta altura de mi vida, muchas cosas de las que, a las que yo amo, eh, pues, están muy, digamos, que mi vida está muy en este terreno de la pasión, entonces, puede decir que mis videos están en la pasión, porque, suceden las dos cosas, Soy bueno, y aparte, amo hacerlas, no, igual de tanta práctica, pues, ya me volví bueno en hacerlas, entonces, me encanta investigar en esos temas que estoy reflejando en el, en el internet, lo que el mundo necesita, y lo que el mundo me paga, eso es lo que me, lo que siento que YouTube me puede echar una mano, no, eh, así, les digo, eh, por ejemplo, este, 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 Un video de partidos de fútbol para filósofos, no, eh, a mí, en realidad, la comedia, bueno, la comedia sí me gusta mucho, de hecho, me gusta un tipo de comedia que a lo mejor a otros les, les molesta, no, el humor, así que es muy absurdo, muy tonto, eh, para mí el humor, entre más absurdo y más tonto, mejores, no, es lo que, bueno, es lo que, que yo siento, eh, es a la hora, es lo subjetivo, Pero sí, a mí me gusta el tipo de comedia que es muy absurdo y muy tonto, mmm, yo siento que yo por mí mismo no sería buen comediante, pero quién sabe, ay, yo tengo amigos que me dicen que es, que hago puro humor, este, como le dicen, humor, que hago humor, este, como le dicen, involuntario, exacto, no, bueno, a la hora, soy bueno, Para el humor involuntario, pero nada más, eh, esta vez, en el, en este video de partido de fútbol para filósofos, pues ni siquiera cree la comedia, simplemente la doble y la traduje el concepto, eh, por lo tanto, no, no, no siento que sea por ahí, eh, no, como que, bueno, a la hora, en lo de la comedia involuntaria, tal vez sí, Igual, cuando la gente me descubra, ya me va a querer mucho, porque soy bien chistoso, así como una especie de homero, pero que no fuera un personaje, sino que fuera un homero de la vida real, no, algo así, no, la catedral y el bazar, Ah, este, la catedral y el bazar, es, es otra cosa que es de mi pasión, eh, 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 son textos, que son como que las piedras fundacionales de la, del, 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 del código abierto, de lo que es todo ese movimiento de los programas, de una comunidad de programadores, que están formando algo, como el núcleo de linux, y el, también el propio internet, no, esos textos me, eh, este, si, son parte, parte de mi pasión, me gusta investigarlos, si, 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 eh, se me hacen súper interesantes, y me da muchísimo gusto, que, que, pues, sea de lo que más, de lo más popular en mi canal, me, me encanta eso, no, es como vivir en un mundo, en el mundo, en el mundo que quiero vivir, exacto, exacto, si, ahorita están los anillos de Saturno, ahí girando alrededor, dicen que ese instante, eh, en el cosmos, donde están girando los anillos de, de este planeta, o de varios exoplanetas, eh, de cierta forma, es mágico, no, 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 del, 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 de la eternidad, ahí, que en la, que el cosmos existe, es, es, este, es como estar ahí, al, 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 exacto, en el momento, justo, para ver esa maravilla, entonces, si, a mí, que tiene que ver ese, rollo, cosmopoético, que les acabo de decir, de los anillos de Saturno, pues, que, que es, esto de que, a la gente le guste, este tema del libro, de la catedral y el bazar, que nos narra, eh, que nos narra, como los primeros programadores, o como un grupo de primeros programadores, el open source, este, pues, fueron, eh, eh, juntándose para hacer, este, trabajos en grupo, o como vieron, que, o como algunas personas, percibieron, que las, los programadores, se estaban juntando, y trabajaban en comunidad, pues, y, y que la gente, le interese ese tema, no, se, no sé, o a lo mejor, este, estoy equivocado, y en realidad, lo buscan, porque en las universidades, les, les dicen que lo busquen, pero se me hace un mundo, muy, muy, muy bonito, para vivir, donde aprecien, eh, estos libros, de la catedral, y el bazar, bueno, se los recomiendo, yo creo que, es, de los contenidos, que más me ha, ha interesado hacer, bueno, también está, este libro de, este manga, de la teoría de la, relatividad de Einstein, como buen nerd, uno de mis ídolos es Einstein, y encontré, este manga, que, digamos, no, no, no es la super excelencia, pero, bueno, es un esfuerzo de divulgación, de la biografía, de la obra de Albert Einstein, entonces, también me gusta mucho, eh, y, creo, que voy a continuar, por esta ruta del manga, también, este, las series, que, me han reportado, muchas, vistas por hora, 220, vistas por hora, si, es el principio de, si, al principio, arrancó muy bien, se quedó en las 220, yo pensé, que estaba creciendo más, pero, bueno, eh, de todos modos, si, tuvo un arranque, muy impresionante, que no había visto, luego, ah, bueno, hago experimentos, con música, y, bueno, también es algo, que me gusta a mí mucho hacer, eh, yo me imagino, que ahí, les interesa conocer, quién hace estos videos, y, pues, ven mucho, ahí, con mi equipo, ahí, todo, chafa, me da pena, realmente, el equipo, tan malo, que uso, pero, yo espero, si, tengo mi ahorro, ahí, donde, lo voy a usar, para comprar mejores, equipos, y poder grabarme a mí mismo, pues, en, a lo mejor, en 4K, ¿verdad? de una vez, ya, la mejor calidad posible, fake news, propaganda, y ciberguerra, ciberwarfare, ah, estos, estos temas, si, son bien, hicks, recuerdo, que, en, eh, cuando conocí, el, el internet, bueno, cuando conocí, no, cuando, yo creo, fue en la casa, si, creo, fue en la casa, y, los modems, el chirrido, pi, 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 los chirridos del modem, pero, si, en la casa, fue, de hecho, no, en, en la UNAM, ya, que, serían, como, los 92, 93, 94, por ahí, eh, conocí, el, el, el internet, y, no recuerdo, bien, si, fue en la casa, o, ya, cuando, en la UNAM, cuando, empecé, a leer, los, estos, archivos, en los boletines, en los, BBS, en los, BBS, en los, primeros, BBS, que son los, sistemas, de boletines, eh, de hecho, estaba, todavía, servicios, así, arcaicos, prehistóricos, en la internet, como, Gopher, eh, FTP, bueno, FTP, sigue, hasta ahora, verdad, Gopher, servicios, que, ya, a la mejor, existen, pero, ya, una minoría, los, usan, no, el, usenet, eh, los, BBS, BBS, que, eran, más, lo, cosas, más, como, locales, si, nos intercomunicaban, con, internet, pero, de cierta, forma, eran, locales, los, BBS, CompuServe, creo, que, había, hasta, iniciativas, mexicanas, pero, se me olvida, ahorita, su nombre, eh, el, caso, es, que, ya, venían, archivos, de, misterios, ¿no? Yo, creo, lo, lo, primero, que, soltó, a, a la mejor, las, primeras, cosas, que, empezó, va a soltar, a, Sanchez, Snowden, pero, bueno, seguramente, usaban, seudónimos, ¿no? Por eso, no, hasta, la fecha, no, podemos, bueno, por algo, se llama, anónimos, ¿verdad? Hasta, la fecha, no, podemos, relacionar, quién, soltó, qué, cosa, pero, bueno, eh, fui, parte, de ese, público, que, estuve, ahí, en esas, esos, leaks, de, de, la, prehistoria, del, internet, Y, entonces, me interesan, mucho, estos, temas, ¿no? Obviamente, que, a nosotros, nos llegan, este, parte, la, todo, la, bueno, me interese, estudiar, todo, el, el, la conspiranoia, la metaconspiranoia, Metaconspiranoia, es el análisis, hacia, la conspiranoia, ¿no? La conspiranoia, la conspiranoia, en sí misma, en fin, y todo ese revolucion, ¿no? Ese, también, es parte de mi pasión, pues, se puede decir, oh, sí, los, los, este, los criptos, ¿no? El Bitcoin, el, eh, si Bitcoin, ¿qué más? Eh, eh, Ethereum, eh, los NFTs, también, son parte de mi pasión, eh, yo le comentaba, a una, a una amiga, que, si, que a mí, el cripto, no me agarró, en el momento, o me agarra, ya, en un momento, en el que, uno, está más, cucado, más, asustado, por los, por las estafas, por los, engaños, si me hubiera agarrado, en una etapa, más, más, este, en blanco, más, más, de más ingenuidad, de más inojescencia, yo, como que, siento, presiento, que, yo, ahorita, ya, sería, de esos, yuppies, que, ando, hubiera, viajando, por todo el mundo, importándome, un vil comino, la monetización, aquí, en YouTube, porque, tendría, un montón, de Bitcoins, pero, bueno, de todos modos, sé, que, el universo, Bitcoin, está lleno, de estafas, engaños, robos, entonces, mi misión, principal, es, difundir, el uso, correcto, de los Bitcoins, para, salvar, a la gente, de, de esos, engaños, estafas, también, es, parte, de mi pasión, amigos, bueno, pues, yo, creo, que, por ahora, eso, sería, todo, como, les digo, yo, lo veo, como, como, una, como, una, como, una, buena, fuente, para, tomar, decisiones, en esto, del, Ikigai, eh, cualquier, este, pregunta, duda, sugerencia, así, etcétera, este, eh, a sus órdenes, bueno, aquí, están, mis, últimas, mis, últimos, vídeos, que, es, sobre, inteligencia, artificial, ya, nada, más, para, cerrar, no, les comento, de mis, últimos, vídeos, eh, estoy, siguiendo, a, de, hacer, una, serie, sobre, la, inteligencia, artificial, en, el, aspecto, de, generación, de, entrecomillado, arte, no, no, sabemos, si, es, arte, o no, es, arte, bueno, tengo, muchos, amigos, que, la, mayoría, de, mis, amigos, son, programadores, computadoras, pero, no, están, para, nada, es, como, que, el, si, fuera, un, mundo, dividido, que, el, art, y, ahorita, es, como, un, choque, de, mundos, del, arte, y, también, tengo, muchos, amigos, artistas, pero, que, les, choca, les, resulta, molesto, este, tema, de, la, inteligencia, artificial, intrometiéndose, en, el, arte, no, de, por, sí, para, el, artista, su, mundo, es, un, mundo, sublime, aparte, bueno, eh, y, también, para, el, programador, eh, también, nosotros, somos, bien, este, así, no, de, que, bien, así, eh, que, que, lenguaje, tan impreciso, verdad, también, somos, unas, personas, que, 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 estamos, conscientes, de, la, importancia, de, nuestra, profesión, ajá, así, yo, diría, eh, los, tanto, los programadores, como, los artistas, tenemos, eso, en común, que, ambos, este, así, como, que, nos damos, la importancia, y, yo, digo, la importancia, que, nos, merecemos, como, programadores, o, como, artistas, o, como, como, yo, que, soy, programador, y, aparte, artista, no, 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 es, cierto, no, la, siento, yo, programador, si, me, puedo, auto, etiquetar, como, programador, artista, no, siento, que, no, 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 siento, no, me, siento, capaz, ni, de, designarme, a mí mismo, como, hacker, ni, de, designarme, a mí mismo, como, artista, respeto, mucho, esas palabras, para, eso, bueno, continuamos, en, 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 lo identidad digital así otra vez esta es mi pasión la el impacto de las redes sociodigitales en en este en nuestra comunidad de nuestro desenvolvimiento el gobierno todo eso también me apasiona pues y siento que es algo que amo que me gusta que le puede ser útil a la sociedad bueno pero estas son las cosas que apenas estoy empezando a sacar y promoviendo ahí activamente las redes sociodigitales para que la gente que le le interese sus temas los vea 3d interactivo en la web y otro tema que me apasiona es el en la los videojuegos y este tipo de videojuegos de la realidad aumentada de la realidad virtual tiene que ver algo con el metaverso pero digamos es la parte que sensorial de los del metaverso una parte muy importante del metaverso también me gustaría dar mi en algún momento creo voy a hacer mi series sobre metaverso como la gente se confunde acerca del metaverso y también como las compañías nos manipulan para confundirnos acerca del metaverso y bueno amigos pues yo creo hasta ahí llegamos para que no sea esto tan súper largo quizás en algún momento les comenté un poco más sobre los videos que me gustaría que fueran conociendo esto esto finalmente les comentaré rápido sobre mis experimentos esto es lo que yo le llamo son software de finet video art significa que no los hago yo si no que los hace en la computadora yo los hago de forma indirecta porque este copio código programo código este que hace este video estos videos que están en mis shorts todo esto es software de finet video art o la mayoría si hay algunas cosas que grabo en video como esta ardillita la grabé pero la mayoría son cosas que hay también hay podcast autogenerado con imágenes poquitos videos casi la mayoría de las cosas que yo pongo en shorts software de finet video artes bueno amigos cualquier duda sugerencia regaño así a sus órdenes cuídense mucho